Sólido El Murilegative al debe ser castigo Ella se prepara para un perreo sólido El humo lo inhaló, el solo lo rompió El firma se pone cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura Jueve todo de esa figura Esta noche está pa' locura Y si tú me curas, te curas El Murilegative al debe ser castigo Ella se prepara para un perreo sólido Sólido, 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 sólido Ella se prepara para un perreo 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 soli Ella se prepara para un perreo soli Esa nena es mala, te gusta que le coquete Dale ron y se suelte Esa nena es mala, le gusta el parco Ponga la fuma que esta revuelta Esa nena es mala, te gusta que le coquete Dale ron y se suelte Esa nena es mala, le gusta el parco Ponga la fuma que esta revuelta El buril le active, para debe ser castigo Ella se prepara para un perreo solido Solido, 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 solido Ella se prepara para un perreo 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 solido